Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar un poquito, no creo que todo, pero este juego de Bio Evil 4, que es el equivalente a Resident Evil 4, llamémoslo un fan-made, un videojuego fan-made del Resident Evil 4 de forma retro, o sea, en píxeles todo de forma retro, ¿no? Este juego lo hicieron unos chicos que acá están los nombres aquí abajo, Hipopotomas, Agua Sems, Viviquirro y Cláusula, tanto en la música como en el desarrollo del juego, básicamente es un juego creo que hecho en Construct 3, pero no estoy realmente seguro, pero bueno, es un juego que además ustedes pueden probar porque está en Itch.io, está gratis, o sea, lo pueden acceder a él. No sé cuándo fue la última actualización, pero vamos a probarlo, el juego a pesar de jugarlo en modo Baby, ya le eché una medio mirada, se ve difícil, se ve realmente difícil. Entonces tenemos opción de Keyboard y de Control, pues vamos a usar el Control, ya que lo tenemos aquí activado, básicamente solo caminar, no hay ni siquiera para agacharse, Jump, Saltar, Disparar, Drop y Pausa. Bueno, vamos a empezar aquí por ejemplo, vemos que disparamos, por ejemplo una de las cosas que ya de por si el juego nos muestra es a los granjeros estos con el cuchillito, ¿no? Pero tengo entendido que estos se regeneran en grandes cantidades, o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Estos granjeros hay que evitarlos a toda costa porque estos hijo de madres tienen un problema y es que son muy difíciles de matar, o sea, los más difíciles de matar son las de los cuchillitos. Uy, esto ya se dio cuenta de mi presencia. Y como todo juego retro, pues tiene sus... ¿Sus qué? Ay, hijo de pucha. Aquí me dice que con Adropeo, pero creo que la cagué. Joder, madre. ¿Y aquí qué? Bueno, aquí toca es echarle, por ejemplo, cada tres osadas puedo saltar. ¡Uy! El problema es que acá hay otro tipo con eso. Dos, tres. Cada tres veces que manden la os, ahí hay que saltar. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! Lo logré. Por fin. A ver, bajemos aquí con mucho cuidado porque es que aquí hay un problema con el oprimir a, o sea, saltar y abajo. Porque el personaje resulta... Resulta tirándose totalmente hacia abajo varias veces, o sea, es muy sensible a esa parte. ¡Ay! ¡Qué chévere! Tiene la maquinita de... Bueno, he descubierto algo. Que ahí van a ver más adelante tablitas que se van a caer, si se dan cuenta, miren. ¡Ah, sí! Es un checkpoint. ¡Qué bien! Viéndolo así, y viendo que salen todos los personajes del recién cuatro, significa que vamos a tener al... ¿Al qué? ¡Ah! Al de las motosierras. Y eso sí me preocupa. ¡Bastante! ¡Ah! Y aquí, ¿cómo se supone que voy a salir? Tengo que estar pendiente. Eso era lo que yo buscaba. Ah, miércoles. Y pues obviamente, aunque como todo juego retro cuenta con patrones, la dificultad está en la cantidad de enemigos que hay en el mapa. Ahora pónganle a eso... Bueno, lo chistoso es que este es modo baby. O sea, el modo más o menos pro que hay. Bueno, a estos de las... ¡Uy, qué bien! Las maticas le hacen recuperar uno toda la vida. ¡Qué bien! ¡Uy, no puede ser! ¡No, no, no, no! ¿Cómo me van a hacer eso? Es que gran... Gran as... ¡Ah! ¡Maldición! Ahora tengo que echarle ojo a cuánto tiempo duran. Tocas como... ¡Ah, eso! Sí, sí estoy lo suficientemente lejos, no pasa nada. ¡Uy, no! Pero miren eso, es que... Bombas, una trampa para osos y bombas. ¡No, me jodan! Ahí me toca esa, sí. ¡Ay, marciano! Está re difícil ese pedazo. ¡Uf! Aquí está complicado porque estas bombas caen y obviamente la idea es alejarse de ellas. Por ejemplo, ya le barré. Pero bueno, si uno se hace lo suficientemente lejos parece que no le hacen daño aún. ¡Uy, we, madre! Es de mucha rapidez. Me hace pensar en esa gente que se crea esos mapas de Mario Maker. Que parecen imposibles. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Muérete! ¡Uy, no! Pero es que ¿cómo le ponen a uno esto así? ¡No! ¡No! ¡Uy, no! Pero ¿cómo me van a poner este un granjero allá al otro lado con una voz? ¿Y las granadas? ¡Ya se pasan! Es que ni el Resident Evil 4 realmente es tan difícil. ¡No! ¿Cómo van a ser? ¿Cómo me hacen eso? ¿Cómo me hacen eso? Bueno, creo que ya se acabó. ¡Ah, no! Siguen. Siguen los granjeros. ¿Será que las balas le alcanzan hasta allá? Si lo llego a matar, solo es saltar. Sí. Ahora es solo saltar. ¡Uy! ¡No! Pero ¿por qué tuve que caer? Yo creo que ya había un checkpoint cerca. Bueno. Hemos llegado de nuevo al punto donde estábamos ahorita. Y vamos a ver si podemos luchar contra esta... ¡Listo! Ahí cayó. Ahí ya quedó. Ahí es. ¡Uy! ¡No! ¡Uy madre! Solo necesito dos donde alguien se me acerque y me haga... ¡Ay! ¡Wow! ¡Checkpoint! ¿O no? Lo chévere es que incluso el checkpoint lo hacen con las casitas tal y como... Como eran también en el juego. Bueno, no así de grandes, tampoco tan espaciosos. Pero con el estilo... ¡Uy! ¡Uy! Ahora empezaron a meter los bichos estos... El... Cuando el... ¿Cómo se llama? ¿La plaga? Ahora... ¿La plaga cuando es más evolucionada? ¡Uy! No, pero este tipo sí me lo pusieron más difícil. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué time tan excelente! El mejor time... ¡Uy! Miren. Lo que nos pusieron, si se dan cuenta... Las tablas esas que les dije que se caían. ¡Uy! ¡No! Porque ya sé lo que va a pasar. Entonces lo que hago es atraer a estos bichos que vengan acá. Voy. Los atraigo. ¡Uy! No sabía que se devolvían. Miércoles. Creo que la cagué. Entonces voy a recuperar mis vidas. ¡Uy! ¡Qué bien! Eso era lo que necesitaba. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Lian! No me digan que es un jefe. No me digan que es un jefe. Se los dije. ¡El de la motosierra! ¡No! 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 Ah, ya sé. Cuando levanta la motosierra es el momento de atacarlo. ¡Y! ¡Qué bicho tan difícil! ¡No! ¡Esto es... ¡No! ¡Uy! No puede ser. Asli... Asli está ya colgada y uno tiene que salvarla. Pero no. Está muy complicado porque es que para las balas con la... Con la motosierra. Ahí lo único que me toca es aprovechar cuando él me mata para matarlo. Es la única. Fue la única forma. ¿Puedo recoger la motosierra? No. Salve Asli Chibi. Complete. Muertes 15. O sea, me morí 15 veces. Gol. 400. Tiempo. 195. Que no sé si es segundos, minutos. ¿Qué es esto? No creo que sean 195 minutos. No me mueren. Tampoco tanto. Puntaje final 6.875. ¡Ah, ok! Hasta ahí era, amigos. ¿Ven? Es un juego muy sencillo, muy corto en verdad. Pero, pero, o sea, muy bien hecho en cuanto al pixelar y todo lo que hicieron para que se viera muy retro. Aparte, capta muy bien la esencia, por lo menos del Resident Evil. Pues, obviamente, como si fuera retro, integrando pues muchos, algunos enemigos del juego, los ambientes del juego. Además, agregando pues que a Leon todo chibi y lo mismo Asli. Y el jefe final, pues me tocó vencerlo, fue con trampita, esperar a que el mismo me matara. Y en ese lapso que nuestro personaje está como transparente, ahí dispararle porque qué más. Pero bueno, amigos, pues el juego está muy bonito. Yo sé que por lo general este tipo de juegos no pueden avanzar mucho, ni crecer demasiado, ni tampoco pueden hacerlo recaudando fondos de la comunidad porque, obviamente, al fin y al cabo, pues aunque sea una inspiración y un fan made, sigue siendo un juego bastante similar, llamémoslo en el sentido de la historia y de los personajes que aparecen ahí. Incluso Asli llama a Leon Leon, o sea, es imposible no decir que no está basado en Resident Evil 4, por lo cual pues de pronto pueden tener problemas a futuro si lo siguen desarrollando con fines lucrativos. Les toca desarrollar con actualizaciones pequeñas, pero sin recaudaciones ni nada porque, pues obviamente ahí ustedes saben lo que pasa. Pues amigos, muchas gracias por haberme acompañado, voy a dejar el link del juego para que ustedes no vayan, lo descarguen, lo jueguen y, bueno, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Bueno, capítulo no, otro juego. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!